MOTOR Para desmontar el motor, siga las instrucciones que a continuación se demuestran. Retire los capuchones de los cables y proceda a desconectarlos. Se liberan los cables. Se coloca nuevamente la cubierta. Se apoya en la base de madera y se voltea sujetándola con ambas manos. Retire la tapa inferior. Saque el motor y el anillo de hule base motor. Si necesita revisarlo o hacer cambios en él, colóquelo en el recipiente de agua y un anillo de hule base motor. Se quita la tolva superior del motor con un desarmador plano, presionando hacia arriba. Sujeta el motor con una mano y retire el ventilador del motor, girando hacia la derecha, con cuidado de no afectar las aspas de aluminio. La eliminación de los soportes de los carbones o escobillas se muestra aquí. Desconecte las terminales. Con el desarmador, empuje hacia arriba el soporte y ligeramente hacia afuera. Con las pinzas de punta, jale la parte metálica para liberar la escobilla. Proceda de la misma forma con el otro carbón o escobilla. Aunque los carbones no estén dañados, le recomendamos que los reemplace por carbones nuevos. Para continuar desarmando el motor, retire los dos tornillos que sujetan la brida del motor y el campo, con una llave Torx T20 o con una llave de caja de 5 dieciséisavos, dependiendo del tipo de tornillos que tenga. Ahora, retire el puente, sujetando con una mano el campo del motor. Retire y conserve la laina. Ahora, retire el campo hacia arriba, sujetando la base del motor. Queda al descubierto la armadura y el colector junto con las turbinas de vacío y el separador. Recuerde que este conjunto no debe desarmarse más allá de los pasos mencionados. El conjunto de la armadura y las turbinas está listo para limpiarse. Lije suavemente el colector con una lija fina. Limpie las ranuras para evitar que exista contacto eléctrico entre las delgas. Proceda a reensamblar el conjunto motor. Sostenga la base del motor. Coloque el campo verificando que asiente correctamente. Ponga la laina. Ahora, coloque el puente presionando hacia abajo. Coloque los dos tornillos para sujetar el puente. Tenga en cuenta que siempre que un tornillo se coloca en esta pieza o en partes de plástico, debe tener cuidado de encontrar la cuerda existente, porque en todos los casos se usan tornillos autorroscantes. De no hacer esto, podría dañar la rosca existente y el tornillo hará una nueva cavidad. Se debe buscar la cuerda. El tornillo debe girarse en sentido contrario hasta que el tornillo sienta la primera rosca y luego el tornillo puede girarse en sentido horario para ser apretado. Si esto no sucede, la parte entera, conjunto de motor en este caso, debe ser reemplazado por uno nuevo. Si se requiere, cambie el protector térmico, como se está demostrando aquí. Colóquelo en su posición correcta. Coloque las nuevas escobillas o carbones. Verifique que funcionen bien. Se colocan hasta que hagan clic. Empuje las partes metálicas. Conecte las terminales. Posicione la tapa. Ubique la cavidad para el termo fusible, la cual debe coincidir con el mismo. Verifique que la tapa llegue al tope. Enrosque el ventilador. El funcionamiento del motor se puede verificar en este momento. Verifique con el amperímetro de gancho. La lectura del consumo que debe de ser de 6.5 a 7.5 amperes. Después de que el motor está apagado, se coloca la carcasa de manera que los carbones del motor queden alineados con los broches de sujeción de la carcasa o la etiqueta que se indica corresponda en dirección de la salida de aire. Ponga el anillo de hule base motor. Coloque la tapa protectora. Recordando que esto es un sándwich. Sujetando con ambas manos, vuelva a su posición correcta el conjunto motor. Retire la base de madera. Separe la cubierta superior. Los cables del motor se conectan colocando los capuchones. Verifique que no queden sueltos. Proceda a reemplazar el conjunto de cubierta central con tapa superior y manija. Recoja los cables y sujételos con un cinturón de plástico. Verifique que ningún cable esté suelto. Coloque la base de madera de nuevo sobre la máquina. Todo el conjunto se toma con ambas manos y se le da la vuelta. Ahora, la tapa protectora se coloca a un lado sin desconectar los cables que van al switch de seguridad. Los cuatro tornillos niquelados se colocan en su posición con un imán. Estos tornillos aprietan suavemente con un desarmador manual. De un giro contrario a las manecillas del reloj para encontrar la cuerda existente y luego apriete hacia la derecha. Este apriete no debe exceder de 20 libras pulgadas de torque. Nunca use desarmador eléctrico en esta pieza. La cubierta protectora se sustituye en su lugar, teniendo cuidado de que las dos ranuras cercanas a la toma de aire del recipiente ajusten bien en las ranuras de la tapa protectora. Si no lo hace correctamente, habrá problemas de funcionamiento en la aspiradora. Ponga los cuatro tornillos de acero inoxidable en su lugar para asegurar la tapa protectora. Use un desarmador manual y siga las mismas instrucciones de seguridad antes descritas para no dañar las cuerdas. Regrese la aspiradora a su posición vertical original y pruebe su funcionamiento. En especial, cheque el vacío, el cual debe ser entre 45 a 55 pulgadas de columna de agua. Se determina con el vacuómetro y utilizando un cople de manguera para una lectura correcta. Verifique la presión de salida de aire. Utilice un cople de manguera para recibir todo el aire de salida. Si no utilice el cople, no captará todo el aire. Esta lectura debe ser de aproximadamente 20 a 25 onzas por pulgada al cuadrado.